Pietro Pietro ahora vengono su la nostra prostación pero dicen que no lo han puesto esta mañana porque como estaba así era en el generico pero dicen que esta mañana parece que han puesto terminus me he llamado a carlo y estaba acompañado de pepe siga y gianni massaccio y ahora venían y portaban a carlo cd Luego le llamó a nuestro activista y él me dijo que venían con el Gazebo Entonces, regresando a mi casa, a mi ha hecho piacere porque abitualmente nos ponemos cuando hacemos el Gazebo el lunedí y el jueves, lo sé Muy bien, pero no陈ense ¿De qué se le hace? Un poco generico, al menos el termo se le dijo ¿Cuál es la capacidad de intrusión? Sí, deberían venir todos todos. Pero ha dicho así que deberían volver a entrar en el campano. Deberían estar todos todos. deberían estar conmigo. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!